¡Hola Chispe amigos! Quiero que me acompañen a la fiesta de Naúlico donde recibir a los muertos, venganse, acompáñenme. En nuestro viaje pasamos por Gilotepec. El Panteón de Gilotepec también recibe a sus fieles difuntos. Así seguimos nuestro camino para Naúlico. Desde la entrada de Naúlico se veían ya las Catrinas. Chispe amigos, me moría de ganas de llegar. Al fin llegamos, ya quiero ver las Catrinas. La Catrinas En esta fecha, las calles de Naúlico están llenas de turistas y sus comercios también. Fue increíble una escultura de la Catrina gigante adornada con flores. Chispe amigos, quedé impresionada de verla. Los altares con abundante ofrenda entre fruta, pan, tamales y comida también manteles de color. Adornaba el Palacio Municipal de Naúlico de Victoria. Fue grandioso chispe amigos. Mi familia 주�men, ¿sabes? Yo y yo disfrutamos mucho de esta tradición. Nabolinco de Victoria, pueblo que encanta con esta tradición. A sus visitantes. Las calles de Nabolinco son adornadas por catrinas de muchas formas, como quinceañeras y algunas comiendo y toda la gente aprovecha para tomarse fotos. Este viaje nocturno me encantó. ¡Suscríbete al canal! Y así seguimos nuestro paseo por las calles de Nabolinco, que es cada vez más mágico. Nabolinco de Victoria Nabolinco de Victoria Nabolinco de Victoria Esta es Plaza Mayor de Nabolinco, donde podemos encontrar zapatos, chamarras, todo en piel. También un acuario y al fondo un altar con una catrina muy guapa. Nabolinco de Victoria Infinidad de Victoria Infinidad de Puestos donde podemos comer los sabrosos, esquites y demás. Nabolinco de Victoria Fue increíble este viaje a Chispeamigos. 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 Nabolinco de Victoria Chispeamigos. Fue increíble este viaje a Chispeamigos. Fue increíble este viaje a Chispeamigos. Fue increíble este viaje a Chispeamigos. 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 Chispeamigos.